Los niños van a necesitar largo tiempo de terapia, es una violencia, claramente la violencia vicario que se llama, porque aunque a ellos directamente no los agrede, pero es una agresión totalmente que ellos reciben, matando a su madre, a su abuela y a su tía. Es complicado salir de esta situación porque claro, encima ha sido tu padre el que te ha quitado a tu madre de en medio. Papá ha matado a mamá, decía a los vecinos que fueron a correr a los niños, estaban en el coche, me imagino que incluso estarían ensangrentados porque les habría salpicado parte de la sangre porque le da cuatro disparos a la madre. Y dice, papá ha matado a mamá, eso me imagino que no se borra en la vida. Realmente eso no se borra y eso que da una huella muy grave que estos niños van a tener que trabajar mucho. Incluso hasta el momento en el que vayan creciendo, cómo van a tratar ellos también a las mujeres. Porque por desgracia muchas veces hijos de maltratadores maltratan también. Claro, es lo que están viendo en casa, ¿no? Efectivamente. Se creen que normalizan esa situación, me imagino, ¿no? Gracias. 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 Gracias.